Hoy en Brindis voy a conversar con Alberto Montt, un grande de la ilustración, un tipo guapo, un hombre que tiene punto de vista. Vamos a hablar 100% de mujeres. Aquí comienza Brindis. Alberto Montt, ¿cómo le vas a Don Rodrigo? Bienvenido a Brindis. Sí, qué bueno. Te doy la bienvenida. Vamos, hagamos la de rigor. Hablemos de chicas. Bueno. ¿Te parece? Sí, sí. Siempre es un tema. El recorrido. Para qué cambiar las costumbres ancestrales. Exactamente. Como observador externo, de alguna manera, de nuestra realidad, siendo que no naciste en Chile, como observador de la realidad a través de tus ilustraciones, como observador, finalmente, ¿cómo ves a la mujer chilena? La veo mejor ahora que cuando llegué a Chile hace 14 años. ¿En una buena cantidad de tiempo? Eso. Mucho tiempo, pero hay algunos países que se estancan. O sea, yo viví en Ecuador muchos años, llegas de Ecuador y es prácticamente igual. ¿En qué la ves mejor? La veo más liberada, la veo más satisfecha. Veo que tiene más control de lo que quiere, de lo que hace, de lo que pide. La veo sin duda más moderna, con mucho menos anclas morales, religiosas. Más liberada. Por supuesto, más liberada. Más feliz, de hecho. Más estresada. O sea, yo creo que cuando comienzas a tener control, o un control, llamémoslo cuando tu vida comienza a pertenecerte, es inevitable tener un poco más de estrés. ¿Te gustan las chilenas? Sí, me gustan las chilenas. Yo sé que hoy día estás emparejado con una chilena, entonces la respuesta tiene que ser políticamente correcta, pero saquemos la hella del análisis. Pero tú dices, me gustan las chilenas versus las bolivianas. Es que me interesa tu visión, porque en el fondo eres un hombre que vive en Chile hace casi 15 años, pero no eres chileno, por lo tanto puedes comparar a la chilena con la ecuatoriana, a la chilena con otro tipo de latinoamericana. Mira, hay una parte sádica en mí que prefiere países menos desarrollados, como una mujer más servicial, una cosa machista. Tu lado machista, ¿no es cierto? Claro. Pero eso me aburre muy rápido. Entonces, desde esa perspectiva, la chilena tiene este nuevo empoderamiento. Odio la palabra empoderar, como lúdico. Pero lo tiene y es potente, me gusta. ¿Es idea mía? Sin llegar a ser una locura como una argentina, ponte tú. Sí, eso es muy explosivo, ¿no? No, eso ya es como, qué corto, el azul, el rojo, el verde, el naranja, el punto X, ¿qué hago con esta porquería? Es impresionante ese tipo de mujer argentina, es como otra categoría. Sí, hay que ser argentino para manejarlo. Sí, ¿no es cierto? O italiano, o alguna cosa así. Alguna cosa, fuego en la sangre. ¿Es idea mía? ¿Es un prejuicio mío, es una observación errada? ¿Dibujas mucho más hombres que mujeres? ¿Ilustras mucho más la realidad con personajes hombres que con personajes femeninos? Es que me es más cercano, obviamente. Además que hay algo muy estúpido, que es que no me salen las mujeres bonitas. Entonces, tengo la impresión de que eventualmente si hago mujeres, van a aparecer feas sin que yo pretenda que lo sean. Entonces, es muy idiota. ¿Como que te cohibe un poco entonces dibujar mujeres? Sí, es una traba estúpida que probablemente algún tío me la inculcó a golpes, no sé, no sé. Me acuerdo que alguna vez te pregunté, creo que fue en la radio, si te gustaba Milo Manara o estos tipos de ilustradores en el fondo erótico. Sí, 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 Altuna. Y si tú hacías de repente como mujeres así sexy, me acuerdo que me contestaste que no era tu fuerte. Mira, es que de partida el dibujo no es mi fuerte. Hay que ser muy buen dibujante para mandarte una mina a lo Horacio Altuna o a lo Manara. y que resulte, digamos, ¿no? Porque, no sé, a mí me gusta mucho esa gráfica erótica. ¿Eres un consumidor habitual de este tipo de gráfica? No soy consumidor, pero cuando la veo me entretengo. Y me encanta mucho el Hentai Puntutu. Sí, claro. Arte erótico del manga japonés. Así es. Que me parece espectacular. Pero yo no lo puedo producir. Yo creo que estamos en este mundo como productores o consumidores. En algunos casos somos uno, en otros otro. Y yo soy un consumidor de gráfica erótica, más no un producto. Y cuando tratas de dibujar a una mujer, ¿te sale poco sexy, te sale poco linda? Porque no debe ser tan difícil dibujar unos pechos o dibujar un traste. Es muy difícil. Para un dibujante, digo yo. Para un dibujante no. Para mí es muy difícil. Entonces prefiero no meterme en ese mundillo maldito. Bueno, un brindis por las mujeres, por una y mil razones que vamos a conversar hoy día. ¿No? Salud. Salud. Estamos por un brindis, Alberto, con esta chisita Vista Light. Sí, a este paso el brindis nos va a ayudar. Qué rico tomar. Ah, colarnos un brazo. Y engordar poco, ¿no? Y sí, bueno. Hay que estar en forma. Hoy en día, con edad. Sí, además que estas mujeres están muy exigentes, ¿no? Malditas. Exigen inteligencia, poder, exigen su orgasmo. Sí, uno debería decirle, mira, te tengo orgasmos, te tengo físico, te tengo inteligencia. Elige dos. Es que no jodas. Exactamente. Y la otra déjame libre. Déjame una. ¿Cuántas teorías que eligieran en el caso tuyo? Bueno, el gordito que da orgasmo, el tontito, no sé, no sé. Supongo que algunas se llevarán unos, otras se llevarán otros. ¿Cómo son las chilenas en la cama? Lo pregunto también a un observador externo que ha tenido la oportunidad de estar con mujeres de otras partes del mundo. Hablábamos de las argentinas antes, que son, por lo menos en mi percepción, mujeres muy potentes. ¿Cómo te parece que es la chilena sexualmente? Es liberada, es atrevida, es lúdica, es castrada, es reprimida. Te encuentras con un circo, ¿ah? Yo creo que en eso somos los latinoamericanos bastante similares. Que de repente la niña peinada resulta ser, no sé, una fiera. Y la fiera resulta que el rato de los que hubo no pasa nada. Que yo creo que pasa lo mismo con nosotros. En el fondo es muy gracioso, sería muy rico tener una camarita y poder ver las dos caras. Porque hay muy pocas veces que ambas se condicen. Absolutamente. Entonces, pero yo creo que no es solo de la chilena. Yo creo que es en general el ser humano como animal, digamos. Es una parte es la que enseñas para protegerte y otra cosa es la que ya te liberaste. Pero hay cosas que las chilenas no hacen, a diferencia quizás de otros pueblos. Yo diría que las europeas obviamente son más liberales. Y no sé, yo creo que he escuchado. Por supuesto, te lo contó un amigo. He escuchado. Sí. Que las colombianas tienen una sexualidad mucho más a flor de piel. Y por lo tanto, se entregan, reciben, piden con mucho más altura. Entonces, siempre termina habiendo mucho más de juego en eso. Que por ahí a veces uno siente que está haciendo una tarea. ¿En algo tiene que influir este país que tiene esta raigambre tan cristiana, tan católica? Esta educación en los colegios especialmente. Yo creo que mucha gente se va con la cruz a la cama y ahí es donde se va toda la mierda. Sin duda. O sea, del dicho al hecho hay una diferencia importante. Y por supuesto, en el fondo. Pero yo entiendo, entiendo un poco la relación que tienen para con esta religiosidad o esta moralidad religiosa. Que se les haga muy difícil soltarse. Estoy hablando de un grupo. Obviamente hay chilenas que están fuera de sí. Por supuesto, estamos generalizando. Pero este pequeño grupúsculo es tremendo. Es como, no sé, ir a tirar con una mina en el 1800. Prácticamente poner la sábana con el huequito. Y esta sensación para muchas chilenas de como que lo que están haciendo alguien de alguna parte la está mirando. Como que hay cosas que no se deben hacer por el deber ser. Y claro, bueno, de hecho es muy gracioso o muy triste quizá. Te das cuenta como en muchos casos hay un deseo que no puede ser llevado a fin. Te fijas, hay como la intención suprema de gozarlo, vivirlo a concho. Y el rato de los que hubo es imposible desatorarse de este nudito. Entonces es gracioso y frustrante a la vez. Somos los hombres una especie en vías de extinción respecto de la utilidad que le prestamos al mundo y especialmente al sexo femenino. Ojalá, ojalá. Las mujeres merecen más que nosotros. ¿Concuerdas un poco con esta tesis de que en otros días están medio contados? Y que además, yo, si algo me parece tremendo en Chile son los chilenos. Y yo creo que por ahí hubo un encuentro entretenido con las chilenas. Que te das cuenta que el chileno promedio no puede acercarse a una mina sin tomar una cerveza. ¡Salud! ¡Epa! Estamos listos para ir a guardar alguna. Espérate que baje la vecina y nos lanzamos. Entonces, de repente uno que viene de afuera, que es más toquetón, que baila salsa, que tiene una ventaja comparativa. Ah, mira. ¿Cómo baila salsa tú? A nivel usuario, pero versus cualquier chileno no hay ni un rollo. Pero maneja, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Quedas como campeón al lado de un chileno promedio. En Ecuador no besas y no bailas. Es así de simple. O sea, se aprende por sobrevivencia. Bueno, es que es el baile. O sea, aquí no sé cuál es el baile en las fiestas. Se la cueca una mentira porque se bailan dos días al año. No, no, no. Te estoy hablando del baile que van los jóvenes a bailar en fiesta. En Ecuador se baila salsa en fiesta. Eso es lo que se baila. Tú vas a salsotecas desde que tienes uso de razón. Entonces, volviendo al tema de las minas en Chile. De repente, encontrarse con alguien que toca, abraza, besa es más atractivo. Y también da para malas interpretaciones. Más de alguna vez alguien pensó que yo tenía intenciones serias cuando en realidad estaba siendo un imbécil que viene de afuera. Pero en el fondo es algo atractivo para esta chilena. Yo creo que para algunas sí. Para otras debe ser tremendamente invasivo. Pero me ha resultado. O sea, quizás uno de los grandes problemas de las chilenas son los chilenos. Pero sin duda. ¿Te cabe duda desde el chileno que le enseña religión hasta el chileno que se la lleva a la cama? Salud por las chilenas entonces. No, por los chilenos. Sí, no, por los chilenos que se jodan. Solo por ellas. Salud. Un brindis porque al final todo lo que hacemos tiene que ver con estar con una mujer, ¿no? Al final trabajamos, generamos ingresos, nos tratamos de hacerlos poderosos y tratamos de impresionar al final. ¿Para qué? Para tener sexo, para tener una mujer que nos quiera, para estar con una mujer. Somos animalitos. Somos animalitos básicos, ¿no? Salud. Sí. Yo diría que brindo por los perdones más que los permisos. A ver, expláyate antes de ser cómplice de tu salud. Y cuando, desde ese primer beso que uno da en la juventud, en que uno se lanza con riesgo y que más de alguna vez resulta fallido. Y eso, o sea, prefieres dar un beso y que te manden a la mierda y perdona. Atreverse antes de autocensurarse, ¿no? Por supuesto. Salud. Salute. Porque aunque nos hagan sufrir, y pucha que nos hacen sufrir cuando sufrimos, vale la pena estar con una mujer por un mes, por tres meses, por seis meses o por diez años o por toda la vida. Probablemente hay pocas cosas más interesantes para un hombre después de estar con una mujer que estar con una mujer. No sé, no sé si hay algo más interesante que eso. Bueno, habrá algunos que les parece lindo estar con un hombre también. Por supuesto. Todos. Tienen toda la razón. Pero hoy día estamos hablando de mujeres. Vamos. Perdona todo esto, ¿te han hecho sufrir? ¿A mí? Sí. Una mujer, obviamente. ¿Has escuchado tangos? Pongo un tango, eso me ha pasado. Eso me ha pasado. Pon cualquiera. La historia de tu vida. Lo que te dé la gana. El que pongas. Y a pesar de eso uno quiere, ¿no? Y ir y... Es la misma piedra, pero sí es maravilloso. Es la única piedra con la que vale la pena tropezarse mil veces. Porque eso te hace sentir vivo, ¿no? O sea, hay pocas cosas que te hacen sentir más vivo que el sufrimiento. Esto por amor. ¿Cómo fue lo que leí la otra vez? Que la piedra es el único elemento que tropieza dos veces con el mismo hombre. Lo que le hace la zancadilla a veces a lo mismo. Eso lo leí a Alberto Montt en la revista. Sí, bueno. Hay que ver eso. ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!